¡Vamos a tirar buen pokeo! ¡Waaaaaa! ¡Timo que se diga que es esto! ¡Ven! Yo voy a tomar mi partida con calma A mi me gusta ¡Ahhh! Ok, ya perdimos GG gente Surrender a 20 Si ahora WTF Cuando la Queen se muere, por lo menos Caja Si, eco toquéis Ajá Tienes... No, no tengo ulti No, no tengo ulti Ahora si tengo ulti Ahora si tengo ulti ¿Qué? Si esta muerto Lo... ¡Mira esta vieja esta! ¿Qué haces? ¡Tú tampoco estas viendo! Ella tampoco ¿Sabes que seria divertido? Que la partida no grabe una verga Muerto ¡Hijo de puta nooo! ¡Hijo de puta nooo! What? ¿Por qué es tan pussy eh? Lo mataba super fácil y ha corrido Le dio miedito No hay ningún peligro cerca No No, 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 no ¡NOOOOO! ¿Me acabas de doyar? Loco voy a hacer algo No creo que funcione ¡Factor! 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 No lo creo El día prometido ha llegado ¡Ha llegado, loco! Si, dale, dale, dale Dale, dale, dale Termina, termina Puedes matar a eco Si, que te da bien A por si Vamos a traer No me lo creo No me lo creo Loto ¡Yo estoy cumpliendo mi sueño! ¡Aaah! 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 ¡No puede! ¡No lo creo! ¡Aaah! Ese casi está muerto Me acabo de salvar la vida Yo creo que me la puedo tanquear Ah, este mal es buena gente El otro no me dio honores por la partida anterior Ahora que me acuerdo Mátala Mátala Eh, puedes matarlas a las dos de hecho No, no tengo flash Si tienes... Si tienes Q, la matas No, no tengo Q tampoco Yo debería hacer esto Guardelini ¿Para qué? Ya verás A ver si me sale El guardelini es porque aquí no hay visión O sea, tú cuando estás aquí No ves donde está... No ves lo que estoy, donde estoy yo Y yo puedo tirar la burbuja de aquí sin que me vean En teoría O sea, que si yo hago... ¿Lo vas a hacer, coño? No, no lo voy a hacer Tengo el guardel... También lo otro y quiero saber dónde están En todo momento ¿A dónde se fueron? Bueno, están aquí Hay un Shaco cerca Sí Sí Estoy viendo Eh... ¿Será que funcionó? Sí ¡Joder! Si te lo amas No vayas, no vayas, no vayas O sea, yo me muero Dale, 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 dale No puedo Dale, 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 dale Mándalo Vale Hay moves más fácil de acabar con este ¡PUTA MADRE! ¡Me caguen! ¿Tú crees que podamos ganar esto? Sí Oye, te dije, ese varón estaba más guardiado ¡No! 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 No, 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 no Y como me dio, me puse detrás de los niños Mondaaaaaa BOOM Armador Diogo Oh mira ese man está allá abajo Joder como odio los S.M.A Oh my god, shindeiru What the fuck, tiene pito Vale, solamente tienes que decir tu nombre, no Omae va moo shindeiru Noooo, me tenia el Oh, Omae va mo shindeiru Chime Eh, se acaba de tanquear un... No, igual A MONDA 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 Tenia la visión la puta Tío Tío, te ajusté, como moriste A ser sincero Soy retrasado ¡NOOO! NICE TOL ¡Te CABEN! Que asco Toma agua Moshindail No creo que se muera Igual no se mueren, no? No, no, no ha cogido la piña Ha cogido la piña, ha cogido la piña LUL, no se murió Está por aca WTF Está por aca Ehhh Ehhhh VAMOS INDEIRO Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Para el power spike Me he aprendido de cabra que el power spike Esta aqui en las cuatro marcas tío A los 28 minutos esta bien homi Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Se te mata, se te mata ¿Y se la hizo? Oh, shit Creo que puedo hacerlo Vamos a esperar 10 segundos ¿Cuánto daño le hago a Vayne de una sola Q? No, no, no... Oh, shit Oh, my God, shindeiru What? NANI Cuando el prop de la static te hace todo el outplay Is that him AHHHHH Oh my one more shielded Yo diria... Invade A que se muere el Mario antes A que se muere el Mario antes A que se muere el Mario antes Oh my one more shielded Cuidado atrás, cuidado atrás El casi humilde El casi humilde Hostia puta, el PASING El PASING El día me largo No te creo Como te creo Estas muy lejos Si, 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 no parlo, no parlo El pecho de ese que hice Save, save No 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 Baila, 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 coño Baila No 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 alcanzaste Ahora tengo que hacerlo La mejor parte de todo, espérate 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 Shhh 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 Easy Honores Honores, por supuesto, para el Kindred Ah, Kindred, obviamente Para el Kindred Claramente, digo Kindred Nuestro mejor jugador Ha 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video